Hola que tal amigos de Glamour, yo soy Eric Martínez, en esta ocasión vamos a ver el primer sacramento que recibe Nicole, por supuesto, su bautizo, acompáñenme. My little pony, my little pony, mágica misa, my little pony, me preguntaba que era la misa. Comenzamos conociendo todos los detalles de esta fiesta, encuentro con las anfitrionas de esta tarde, por supuesto, la pequeña Nicole, su orgullosa madre, ¿cuál es tu nombre por favor? Adivexua de la Cruz. Muchísimo gusto, pues bueno, ya estás de manteles largos festejando un sacramento muy importante para tu niña. Sí, así es, estamos festejándole su primer año y bautizo. Y pues no sé, muy estresada y todo, pero aquí estamos. Claro que sí, pero aparte de todo este estrés, pues bueno, se llega el día y toda la familia está contigo. ¿Qué hicieron ellos para ti esta tarde? Me estuvieron apoyando aquí con la organización, cuidando a la niña y pues no sé, haciendo el ambiente, más que nada. Y sí, pues sin duda alguna se ve que es gente muy vivaz, vimos también, ya tuvimos la oportunidad de platicar un poco con el padrino, cuéntanos un poquito del parentesco que tienes y unas palabras que tengas para él. Mire, el padrino es mi hermano, es el que nos ha estado apoyando en todo y pues no sé, lo quiero mucho y igual quiere mucho a la niña, es por eso que también decidimos que él fuera su padrino. Claro que sí, un gran papel que va a hacer, sin duda alguna. Cuéntanos un poquito de todos los detalles, la decoración, vemos detalles muy bonitos. ¿Cómo fue que los decidiste? Mire, aquí la temática fue de Lir el Pony porque a él le gusta mucho Lir el Pony. Este, Lalo nos apoyó en la temática, los adornos, pues todo va a acorde al tema de piel. Y el color rosita que sin duda alguna siempre se va a ver bien para las niñas, ¿verdad? Unas palabras para tu princesa, por favor. Ay, mi amor, solo que te quiero mucho, que es lo mejor que me ha pasado y que siempre voy a estar para ella. Sin duda alguna. Pues enhorabuena, muchísimas felicidades por el evento y a seguir disfrutando. Gracias. Continuamos con mucho, mucho más. Me encuentro con los abuelitos, orgullosos abuelitos de Nicole. ¿Cuáles son sus nombres, por favor? Soy Lodena del Río y soy la abuelita de Nicole, orgullosa de ella. Sí, de la fiesta que está increíble. ¿El abuelo cuál es su nombre? Javier de la Cruz Robles. Perfecto, pues ahora sí que yo la voy a interrogar, yo la voy a, no, no la voy a cuestionar, pero sí quiero que me cuente un poquito de la preparación de la fiesta, cuánto tiempo, qué fue lo que más les costó trabajo a lo mejor hacer, que les dijeron, ay, me quita el sueño. Pues mire, este, sí nos tardamos en prepararla porque no es un día para otro y sí nos quitaba el sueño, pues que la comida para quedar bien, me da porque lo importante es la comida. ¿Qué? ¿Qué pudieron probar hoy todos aquí? Mire, probamos carnitas, pico de gallo, una rica salsa, frijoles charros. Qué rico, de verdad. Y pues ahorita vamos a comer el postre, el pastelazo. Vamos a probar el postre. Mira, pues aparte del tema de la comida, hay muchos detalles muy bonitos. Por acá el abuelo, de todo, ¿qué es lo más bonito que rescata esta fiesta? Pues el recuerdo que le va a quedar a mi nieta cuando ya cumpla su, ya su mayoría de edad, unos 15 años, ya ve que luego piden a ver todo de su baptizo, recuerdos, y entonces yo pienso que eso le va a quedar una satisfacción muy grande a ella cuando ya tenga sus 15 años. Por favor, unas palabras para los invitados, para la gente que sin duda se hacen estas fiestas, ¿no? Ah, gracias. Y agradecerle a toda mi familia, amigos, que estuvieron aquí en nuestra fiesta acompañando a mi nieta en su baptizo de su primer año, se les agradece su presencia, gracias. Claro que sí. Para finalizar, unas palabras para su nieta, por favor. No, pues que es nuestra más grande adoración y pues fue un regalo de Dios para nosotros y esperamos que nos viva mucho tiempo. Y obviamente alguien muy importante para todos ustedes es la mamá de Nicole, unas palabras que usted tenga de madre a madre para ella. Para mi hija, también mi adoración, es una gran muchacha, muy cariñosa, es muy linda mi hija, espero que siga igual con su niña para que mi hija tenga, que será una bonita educación, de ambos, abuela, mamá, y que siga así. La mejor felicidad para todos ustedes, muchísimas gracias, de verdad, sigan disfrutando. Muchas gracias. Continuamos disfrutando de este bonito festejo de Nicole, me encuentro con su padrino, ¿cuál es su nombre, por favor? Javier Marcelino de la Cruz. Javier Marcelino, por acá también está un familiar, por supuesto, ¿cuál es su nombre? Giovanni Pichardo. Giovanni Pichardo, primo, por supuesto, del padrino. Cuéntanos cómo te sientes, muy joven y eres padrino de una pequeña princesa. Cuéntanos cómo te sientes. No, pues muy feliz porque es la primera sobrina que tengo y muy contentos. Primera sobrina y primera hijada también. Ajá, primera hijada. Perfecto, pues es una responsabilidad bien, bien grande que tienes al adquirir esta responsabilidad. ¿Qué piensas hacer con Nicole? ¿Cómo piensas guiarla? No, pues estar con ella, apoyarla y pues estar ahí con ella en cada momento, en la etapa de su vida. Claro que sí. Y recordemos también, la familia es bien importante por acá, el primo, unas palabras que tengas para Nicole. Sí, pues que especialmente a la mamá que a las dos las quiere mucho y a su familia, al primo, ya pues no, pues le deseo lo mejor a la niña y que siga muy feliz. Oye, y también dale un deseo al primo porque es algo difícil esto de ser padrino. No, pues al primo pues creo que también que lo quiero mucho y lo estimo y pues siga adelante, mi hijo. Perfecto. Bueno, pues bueno, para finalizar, por favor, unas palabras para tu hijada. No, pues que le deseo lo mejor y pues ya sabe que la queremos mucho. Eso es todo. Oye, antes de irnos, ¿qué hiciste dentro de la fiesta de los preparativos? ¿De qué fuiste medio acá cómplice? No, pues fueron varias cosillas, pero pues... Cuéntanos cuántos. Sí, 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 varias cosas. Perfecto, pues sin duda Nicole va a llevar este bonito recuerdo por siempre. Muchísimas gracias chicos. Gracias. Seguimos con muchísimo más. Me encuentro con dos tías de Nicole. ¿Cuál es su nombre, por favor? Estefania de la Cruz del Río. Perfecto. Marta Ismarit de la Cruz. Perfecto, pues aparte de ser tías, tú eres madrina de Nicole. Son, pues bueno, aparte la mamá de Nicole muy joven, los padrinos muy jóvenes, la verdad, pero es una responsabilidad bien grande. Sí, más que nada porque somos tías primerizas y también padrinos primerizas y yo digo que es una muy bonita experiencia. Claro que sí, a su corta edad es algo bien, bien padre. Así que por acá, ¿qué nos puede dar de experiencia? Ya ha sido madrina, ¿qué es ser madrina de un niño? No, pues es una gran responsabilidad y más que nada guiarlos por buen camino como padrinos de bautizo, que es un gran compromiso con Dios y con ellos mismos y con la niña. ¿Cuántas palabras que tengas para tu ya hija de esta tarde? Pues que lo desee lo mejor del mundo, se podría decir, porque pues es mi primera sobrina, obvio que la quiero muchísimo y espero que cumpla todos sus sueños, sus deseos y que sea una persona muy exitosa en la vida. Perfecto, y gol maneja unas palabras, por favor, para Nicole. Que pues muchas felicidades y que siga cumpliendo muchos años más y gracias a sus abuelos, a sus papás y a sus tíos. Perfecto. Chicas, muchísimas gracias, sigan disfrutando de la fiesta. Ok, gracias y bienvenidos. Continuamos con mucho más, me encuentro con alguien muy especial en esta fiesta, me refiero a la bisabuela de Nicole, ¿cuál es su nombre, por favor? La señora Chela Robles. Señora Chela, cuénteme cómo se está pasando. Pues mire, muy contenta y feliz por ver a mi nieta, a mi bisnieta. Mi nieta, tengo ese privilegio de estar conviviendo con mi bisnieta. Es un festejo muy bonito. Y estoy muy contenta y ojalá que también Dios me dé licencia de seguirla viendo, ¿verdad? Claro que sí. Usted sabe que la vida no la tenemos comprada, ¿verdad? Pero ojalá, ojalá ver a mi muchachita crecer. Esos son mis deseos, que mi hija sea muy feliz, mi niña. Le deseo lo mejor, gracias por la invitación. Quiero felicitar a Niki por su bautizo, por que Dios le dé más años y pues gracias por la invitación a su mamá y a sus padrinos. Que se la pase muy bien con todos los invitados, que se la pase muy bien y muy feliz en esta fiesta. Y bueno amigos, esto fue el primer año y bautizo de Nicole. Sin duda alguna, un evento muy bonito. Yo felicito por esos bonitos detalles que tuvo toda la familia. Yo agradezco las imágenes de Memo Delgado. Soy Eric Martínez. Volvemos con más al estudio.